Yo tengo que ir aquí, no, me da igual, ahí por ejemplo A ver, yo tengo que ir a Quarry, que siempre sale bien Bueno, pues queda un poco lejos A Trine, que también sale bien Y seis contratos de recompensa ¿Y si vamos aquí, que es donde hay muchos contratos? No, hermano, no, no Yo voy a Trine, hermano Y encima un contrato de estos Yo voy a Dam, voy a Dam yo No, el Dam que tienes Vete a Trine, coño Vamos a coger ese de recompensa Lo matamos rápido y nos vamos a Hola, pero si estoy cayendo con Pablo Si es que vaya a Dam, tío Es que menudo sautista Toma, ma Corre, no has pillado tú, Pablo No has pillado tú Me habéis humillado, loco Me habéis humillado, hermano Hijo de puta No me dejáis coger nada, hermano Ni jugáis ni dejáis jugar, ¿sabes? Ahora vais a morir Y ahora Y luego no os revivirás O no, por cabrones Bueno, ahora cuando terminéis Me muevo y cojo ese Hacedlo al menos, cabrones ¿Sabes a quién se lo hice yo ayer? Bueno Puta madre Siguiente objetivo localizado Os he visto más rápido, ¿eh? Así no os van a contratar mucho Ya te lo digo ¿Sí? Yo inicio el bolle completo, ¿sabes? Claro, como huele perrito, ¿sabes? No, no, vale Por aquí se están hinchando hostias, ¿sabes? ¿Pero la habéis terminada ya? No, no Salvo ¡Boggi! ¡Joder, Boggi! ¡Que tengo gente, coño! Pues malete ¿Malete? ¡Un normal! Pues ya se ha maleta Vaya pedazo de inútil ¿Has visto lo que te he dicho? Que en ciega mueren y no terminan Y el otro también ¡Mi madre! Pablo, somos los pros Ellos no lo entienden Los pros anormales Pero sí Pues na A suicidarse Como no ganéis el c*** Lo va a hacer el Thanos, ¿sabes? Bueno, al menos yo les he matado a uno No me sirve Me ha jodido la misión Ha, haber estudiado No, bueno No me... Pablo está muriendo todavía, ¿sabes? Tres minutos Tengo que esperar ¿Sabes? Me echo toda su escuadra, hermano Tiro en el pie Tiro en el pie Voy y tírate a la misión Y hazla ¿Qué misión? La de las cajas La de la lupa No, que hay gente Que hay gente Que no, salido, salido Salido Sí, ya Y yo me he tirado abajo Tiene luz mío Tiene arma El Juma se ha ido arriba Yo estoy abajo Y vosotros a la derecha Pero yo me he cargado A tres contra uno Y estos inútiles No se cargan ni a uno ¿Por qué va a cargarte? El Juma se ha cargado Digo, el Juma El boy se ha cargado a dos A dos con uno Que en el gulag ¿Eh, colega? Ah, claro Ya decía yo Que demasiado era para él ¿No? ¡Ah! Saca ahí abajo seguro ¿No? Mira, ahí está, hermano Lo tiene cerca ¿Qué no entendéis De que necesito armas? Dios, me ha reventado Me voy a caer en C4, tío Ya lo he visto Pero en las cajas Estas hay armas, loco No tengo dinero, Pablo Si no te he salvado Faltan 300 Mira aquí ¿Cómo subo yo ahí ahora? No sé cómo subir ahí ahora Joder, hermano Desde el edificio se sube 30 años más tarde Y cómo subo al puto Vale Joder, puto inútil Tu madre Si que es inútil Que solo vale para chupar pollas Y ahí sigue viva Hombre, chupar pollas Es una profesión Lo sabe Casi me cae con fuego Bien Estaba spameándolo yo Yo también Habla, ayúdame, hermano Vamos a matar a eso Y si no me te matar, hermano Y os van a matar a los dos Bueno, Cositis ¿Sabes? Pero, tío Si me ha afectado En el grado Parece que un arco iris, tío Bueno, Cositis Van hacia vosotros Están ahí arriba 100% que está ¡Uy, un camión! Están en esa casa Yo soy el teleoperador, hermano Pero, ¿tú dónde estás? A 1.700 metros ¿Aló? Bueno Te voy a hacer un contrato aquí, hermano ¿No me has dejado cogerlo? ¿Yo? Sí Puto anormal Bueno, Cositis Se se están acercando ¡Voy a lanzar humo! Vaya, puta Tiene las manos, ¿eh? Pablo, mírame, tío Mira cómo me han puesto ¡Estás yendo, hermano! Bueno, loco Encima se os escapan Sí, sí Vaya, aprendas, tío Un hit le da ¡Vamos, vamos, Pablo! ¡Márcalo! ¿El del camión? Sí No El del camión es Pablo Nos quedó un minuto, ¿eh? ¿Ha batido uno? Estás lejísimo ya, ¿eh? ¿Ha batido otro? ¡Ataque, ataque, Irv! ¡Wow! ¿Sony, puedes? Voy Estoy a tus pies, casi No te preocupes Recargo Y yo Es una puta ligera, tío ¡Muerto! Todos muertos, ¿no? No se mata ya, loco No, no, no Que hay uno Ah, bueno ¡Wow! ¿Dónde? Eh, aquí Lo tenéis acorraladísimo, ¿eh? ¿Y este en el suelo? ¿Me reanimas? Voy ¿No te preocupes? ¡Atrás! No Gracias Yo te lo pague ¿Pero ha muerto? Claro Ah, vale Hostia, un lanzapepo Yo me ha hecho ya su misión ¡Eh, eh, Franco! La he cogido ya ¡Cuidado! ¡Ah, ya lo veo! Está abajo Tío, y yo esquivando las balas Hostia Tengo un armamento encima Me cae, loco Le roseo Le he dado, ¿eh? Le he dado bien, ¿eh? ¿Muerto? ¿Uno? Bueno, oye, te ayuda El camino de radar Hola ¡Arriba! Mira el mapa No sé, no sé Están ahí dentro, hijo de puta, tío ¿Dónde vienes? Están en la tienda Están comprando al que vamos a matar, seguro Loco Y yo vaya a fiesta a tu casa, ¿eh, Pablo? Necesito recargar, espera Vale, estoy 100 balitas, muy ricas Va, va, que está bombardeando el Pablo Y yo cogiendo granadas Y yo cogiendo granadas, ¿eh? ¿Ha batido uno? Están aquí, están aquí Voy, voy, voy ¿Ha batido otro? Me... Calla, calla ¿Y este? ¿Y este? ¿Haciendo a tijeretas? ¿Pablo? ¿Se quiere entrar? No, no hay nadie más, ¿eh? Pero con todos los que matáis No tengo ni una kill What the fuck Eh... ¿Porque los he abatido yo? Vamos a robar todo, pollo Chico, tengo dinero, ¿eh? Compramos munición ¿Qué has comprado tú, Pablo? Munición hay por el suelo ¿Sabes con qué hablas? O sea... ¿Armas? Eso sí Vienen dos, ¿eh? Comprar más Las tiro aquí fuera Entrega de armamento aliada en camino Compró UAV ¡UVSAT! ¡No! ¿Qué hace, loco? ¿Cómo cojones ha caído ahí? Hay que subirse aquí arriba Vaya tela Puto Sony ¿Cómo cojones se ha caído ahí dentro, tío? Es tonto, tío ¿Cómo se puede subir ahí ahora? Vámonos ya, vámonos ya Un minuto Vámonos Que se puede subir ahí de sobra, hombre Yo no me voy sin arma, hermano Ya te digo yo Ni yo, lo que no sé Es cómo se sube Pues da vueltas, mano Que no vas a poder subir, mano Que sí, coño Que ahí he visto yo, gente Que sí que se puede Por aquí, coño Por aquí Vaya vuelta he dado, ¿eh? Emos Porque yo te voy siguiendo Pablo, vente para acá Yo he ido para la zona, hermano Paso de... Oh, pasa de las armas, hermano Oye, yo he salido de forma Pero no me ha venido como vosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pablo? Yo me voy a subir a por armas Yo ya tengo Ah, vale Ah, vale Que hay una escalera aquí Eh... No sé yo Que ha liado el puto Soys, ¿eh? Sí, joder Estamos al lado ¡Ah! Voy, voy Me disparan ¿De dónde? Pero tú crees que yo sé Donde, hermano ¡Eh, que me ha ruseado! ¡Que lo tengo aquí, voy! Estoy saltando Estoy para allá Nada, tío Y abajo hay uno abatido, tío ¿Pero queréis venir a zona, loco? ¡Que me ha matado! ¡Muerto! Y no he comprado ¡Me cago en la puta! Sube, sube Que te da tiempo ¿Qué me va a dar tiempo? Que estoy medio muerto ya ¡Coge el coche! ¡Que no llego! No, está muerto ¿Tienes la autorrona? No Sí, sí, sí Lo tengo Pero aún así ¡Arrástrate, arrástrate! ¡Arrástrate, arrástrate! No le vaya dando ¡Arrástrate! Cuando le dé Se para la vida, ¿no? Sí No Bueno, eso de sí No, tío, no ¡Las coges dinero, Yuma! No, paso ¿Para qué? Tengo dinero de sobra Sí, cógeme el dinero Para revivirme No, que ya no hay menos ya ¡Ajo en la puta, tío! Estamos liados, voy Ahí, cabrón Ahí hay una ¡Las liado! Por tirar las armas mal ¡Las liado tú, cabrón! Pero es que nos ha venido gente, tío Es flipante ¡Cómprale ahí! ¡Tengo uno aquí! ¡Tengo uno aquí! ¿Cómo que tienes uno ahí? ¡Ah, que estás vivo! ¡Cómprale ahí! ¡Yo me gané al ocular! ¡Voy! ¡Buen amigo! ¡Buah! Calenta, boji, que sales ¡Ja, ja! ¡Dónde había armas! ¡Aquí conmigo, boji! ¡Cáe y lo matamos! ¡Es que es con pistola, ¿no? ¡Sí, a pistola lo tenemos que matar! ¡No queda otra! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Coche o andando, Pablo! Si bajamos rápido, nos da tiempo, ¿eh? Vale, pues yo ya estoy bien Compre una V en mano ¿Qué coño he cogido del suelo, loco? ¿Hola? ¿Se me ha cogido una arma sola del suelo? ¡Vámonos, Pablo! ¡Con sesenta bala, loco! Bastante para ti, ¿sabes? Aquí están disparando, ¿eh? Vale, Sony, ahora... Ahora a campear aquí, loco A que venga uno y lo desplumamos Esto funciona así, como los gitanos Que yo necesito putas balas ¡Voy y veo uno! ¿Dónde? Subo al tejado Me disparan por la espalda... ¡Lo veo, lo veo, lo veo, Sony! ¡Dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Está ahí! ¡Sin escudo! ¡Muerto! ¡Arracandear dinero! ¡Dio! ¡Corre! ¡Voy y corre! ¡Hay que comprar balas! ¡Hay que comprar balas! ¡Eh! ¡Gente! ¡Dio! ¡Arriba! ¡Arriba, Sony! ¡No vayas! ¿Dónde? ¡Arriba! ¡A hueca, hueca, ala! ¡Dio, me han dado! ¡Hijo de puta! ¡Me ha puesto fino al pecho! ¡Ya te lo digo yo! ¡Ven, ven, ven! ¡Por aquí, por aquí! ¿Dónde está, Sony? ¡Mejor no subo, ¿sabes? ¡No, no! ¡Mejor no! ¡Tira un choñuelo, Bolli! ¡Esto les confundirá! ¡Tenemos que meternos ahí! ¡Bolli, toca campear, eh! ¡No está, se ha ido! ¡Se ha ido, eh, se ha ido! ¿Dónde estaba? ¡Se ha ido! ¡Estaba para ahí arriba! ¡Salto, eh! ¡Me la juego! ¡Marchando, cohete! ¡Has sido tú! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Tenía billetes! Algo tenía ¡Vámonos a esa zona, eh! ¡Vamos a comprar balas, Sony! ¡Hay gente en la torre, eh! ¡Que antes los he visto! ¡Hay gente ahí! ¿Ahí? ¡Yo estoy en posición de verlos! ¡No hay nadie! ¡Ahí! Bueno, vale Antes había tres Y te pides que se habrán ido Les ha cerrado el rato la zona adentro Pues no sé, no los veo ¡Sony! Tengo placa, si quieres Sí, claro que quiero No voy con el pecho descubierto Porque va a petejar Pues tírate abajo ¿No querrás que todavía te la suba? ¡Hijo ya que está! Hermano, al final ha cerrado en dam He ido para volver ¡Qué coño! ¡Qué susto! ¡Está cerrada sola, tío! Al final ha empezado El Yuma aquí Y hemos acabado El Boyi y yo aquí Necesito balas, tío ¿De qué? De la ametralladora ¿Quién es de Franco? Ocho ¡Dámelas! Tú no tienes Franco, ¿no? No Vale Pero si te soy Franco ¿Y el pavo no tenía balas? Lo que tengo yo O sea, nada Disparo, ¿eh? Yo tengo 70 Mira esto, vienen por ahí abajo ¿Qué pasa, amigos? Bueno, nuestro salvador es venir y comprar balas Que no hay Yo no te pienso comprar una mierda, hermano Yo Sos bonitos ¡Pues te delato! ¡Eh! Ha sido el Boyi, loco Mira la torre Compra balas Compra balas, Yuma Que no tengo Y no las voy a comprar El Bular cierra ya, ¿eh? Pero sus normales Para todos Que no, vete a piscarlas A piscarlas ¿Cómo se piscan? Pablo, me tropeas dinero Voy y ven Podemos imprimir billetes aquí, loco Culo Eh Eh, eh, he visto uno ahí Sonny, suelta dinero, Sonny A ver si me llega No llega, tío No llega, loco ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Coordenada? ¿Tú qué vas a ver? ¿Tú qué vas a ver? ¿Dónde he marcado yo? En lo naranja hay uno, ¿eh? ¡Míralo! Lo he visto, lo he visto, lo he visto Pepe ¿Ha muerto? No Un poco lo ha faltado Te lo digo ¡Ojo! Ha batido muerto ¡Os voy a poner! ¡Necesito balas! ¡Necesito balas! ¡Ojo arriba, eh! ¡Pero que va a ir! ¡Yo tiene balas! ¡Allí! No podemos tener más suerte ¡Qué mala suerte, tío! El puto Yuma no quiere comprar Arriba hay gente, eh Cuidado Claro, aquí estamos en la mierda, eh Ahí también hay gente ¡Oh! Oye, y detrás tenemos gente ¿Dónde? Allí Te han disparado ¿De dónde te disparan? De allí Sony, ¿cuánto cuestan las balas? 5.000 ¡Más tumbados! ¡Más tumbados! ¡Venimos! ¡Más tumbados! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! No, no me llegan, tío ¡Cógete un radar de esos, guapos! ¡Sony, Sony! ¿Dinero? ¿Me han pegado el punto azul? ¿Los llega? Eh... No lo sé Toma Me falta 200, creo, tío Creo que te llega Eh... Pablo No, Pablo no tiene Se les cierra esos, eh Tienen que... Eh... Pasa 200, Yuma Toma, hombre ¿Dónde estás? ¡Cómprame plaquitis! No, no me llega pa' todo Yuma, dame 1.500 ¡Joder, qué pesados sois! ¡Placas! Ya está, venga ¿La tienda? Ah, sí, la tengo debajo de casa Tienen que venir, eh Sí, los del punto azul Tienen que estar viniendo ¿Dónde estás, Sony? Toma ¡Tenemos bol! Calla, calla De nueva campea Nos hemos pegado el bollillo aquí Veinte minutos Literal Arriba, arriba nuestra Arriba nuestra ¡Chugo! Lo he visto, lo he visto, está Bueno, yo cubro pa'l otro lado No podemos estar todos mirando en zona Me cago en la puta, tío ¡Sí, yeee! Lo he robado No lo veo No lo veo Da igual, loco Yo lo veo, yo lo veo Yo lo veo, mano ¡Toma, primo! ¡Tirito le conmigo, primo! ¡Espera, ayuda! ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí ¡Espera, espera! ¡No, agaste! Creo que te he reanimado No estoy seguro Arriba, montaña, gente, eh Cuidadín Hay que moverse, chavales ¡Va, va! Derrota los escudos, ahí Vamos a esta casa de aquí Campearemos ¡Eh! ¡Oh, mando! ¿Uno muerto? Por detrás, chavales, por detrás Por la carretera ¡Enfrente, enfrente! Abatido, abatido Gracias Por detrás viene gente también, eh Buah, tío Necesito placas Equipo abatido, eh ¿Os habrán placas? Eh, ahora mismo no Voy a ver si os funciona ¿Eso eres yo muerto de hambre? No parate de pedir Voy, hermano Sí, tío ¿Qué tal vais de placas? Dos muertos Calla, calla Que quedan pocos ya, eh Pocos, yo Yo voy ¿Qué? Aquí hay de loot Que flipas, loco Voy, voy Vamos por arriba Vamos por arriba Que arriba Métete en la casa Y no... Vení, vení por aquí Que eso está afuera, joder Que te viene coronavirus Buah, hay un montón de gente en una casa, eh Claro, hay una squad entera en una casa He tirado uno, he tirado uno, eh He tirado uno allí He tirado allí uno Gente al fondo Ahí ¿Qué se supone? Muerto Están ahí Oh, oh, oh Soni, ¿qué haces ahí? ¡Calla, calla! ¡Hala! Francazos que me han dado Soni, amigo, ¿qué tal? Calla, calla Le he quitado la chapa, mano Le he quitado la chapa Cúbrete con la piedra Que muy buena, tío Voy y pilla esto Buah, tío, te adoro Tienen que estar dentro de la casa Quiero a uno solo Está ahí Muerto, abatido Abatido, abatido Ya está, que tiene un torre animal A ver No, que queda otro, creo, eh Ah, no, ya hemos ganado Mi primera victoria Dios, qué carritos he hecho, eh Carrito del Pablo, mano Cuántos me he cargado Al menos 10, eh Carrito del Pablo Si, me he cargado el último, hermano Si, me lo he cargado, mano Lo he tumbado y lo he rematao ¿Qué dices, hermano? Ayúma, hermano Mira dos loot ahí en el suelo, hermano Eh, que estábamos libres No, no, amor Estás de puta Me he muerto con la mierda Qué pidazo partida Esta la subo, loco Qué loco es ¡Mira, mira, mira! Ahí estoy yo, ahí estoy yo ¡Oh! Qué gente, loco Mira el Juman, marico Y mira, ¿quién ha matado más? Pues yo Tú y yo hemos hecho 8, los dos Tú y yo hemos hecho 8 El Sonic ha hecho 7 ¿7? Joder, cómo me voy a robar, loco 30.000 casi, ¿eh? ¿Qué, qué? ¿7, dice? Eso está mal, hermano Si me he hecho lo menos 20 Si casi me saco la nuclear Mira, loco Ya sabemos que tenemos que caer Mira, el boji El boji ha matado uno más que yo Y ha quedado tercero Y yo segundo, ¿por qué? Yo primero en daño, hermano Y os quipe a tu partidón Menos el rato que está campeando con el boji Eso ha sido interesante buscando balas Madre mía No, nada, yo voy a descansar una partida He puesto puntos dobles Yo voy a bajar al perro, ¿eh? Pues yo he puesto puntos dobles, hermano Echaos un dúo con el boji Echaos un dúo y ya está ¿Qué es lo que 올라gra? ¡Ah!